Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy voy a grabar el cuento 100 y eso me parece increíble. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que han visto los cuentos o los han compartido o me han enviado cuentos. Bueno, a todos los que han colaborado de alguna forma para llegar al número 100 en esta lista de reproducción Cuentos Cuarentenos. Y la verdad tiene mucho que ver con lo que hablábamos ayer al aprender la canción. Y es que uno asume que si hace algo, o sea, cuando yo empecé a grabar los cuentos, pues estaba grabando un cuento al día por el tiempo que durara la cuarentena, pues nadie se imaginaba que durara tanto. Y como que uno diría, no, pues realmente no es mucho grabar un cuento de algo. Y efectivamente no lo es. Para mí ha sido lo máximo, la verdad. Pero relacionándolo con lo de los sueños, eso nos muestra que algo que hagamos un día a la vez para lograr esos sueños se va a ver reflejado en algún momento. Va a llegar un momento en el que ese trabajo de un día más el del siguiente día más el del siguiente día, pues nos va a ayudar a avanzar en nuestro camino para hacer los sueños realidad. Entonces, pues que sea un motivo para proponerse todos los días hacer algo, así sea muy chiquito, para avanzar en ese proceso de cada uno. Hay una frase que es mi frase favorita, tal vez, y es muchas personas pequeñas haciendo cosas, cosas pequeñas en lugares pequeños puede cambiar el mundo. Creo que la frase es de Eduardo Galeano y pues imagínense un mundo en el que cada persona en su casa, en su lugar donde esté, empiece a trabajar por ser más feliz, por hacer su sueño realidad, por preocuparse por las otras personas, empiece a dar amor, empiece a sonreír más, pues imagínense lo que lograríamos entre todos. Entonces, bueno, que todo esto los llene de ánimo y de amor y de todo lo que necesiten para seguir en ese camino, para hacer sus sueños realidad. Y la estrofa que vamos a aprender hoy, bueno, vamos a aprender dos estrofas, pero la primera suena un poco rebelde. Pero digamos que es una sana rebeldía, porque no es como, es que yo quiero y punto. No. Es, estoy tan convencida de lo que quiero que lo podría defender en frente de quien sea. Y me puedo parar tan firme en mi propósito que va a ser muy difícil que alguien me pueda tumbar o pues espero que nadie me tumbe. Y si me tumban, pues me vuelvo a parar, me he parado mil veces. Entonces, entonces podemos seguir intentándolo. Bueno, entonces, esa rebeldía también es importante que la tengan con esa parte de ustedes mismos que les dice, usted no puede, ¿qué van a decir? ¿Y si fracasa? ¿Y qué va a hacer con fulanito? Bueno, hay una partecita nuestra que está dominada por los miedos y es la que nos paraliza a veces y nos evita avanzar en nuestro camino. Entonces, cuando esa vocecita empiece a hablarles y a decirles que no se puede, ustedes le cantan esta estrofa y se llenan de fuerza para seguir luchando por sus sueños. Entonces, la letra es, cuando me dices no se puede o no se vive de sueños para que olvides seguir intentando sacar lo que siento, yo busco fuerza para continuar aunque no estés de acuerdo porque yo sé que lo voy a lograr, porque prefiero mi felicidad que un sueldo no puede comprar. Eso no necesita mayor explicación. Entonces, vamos a cantarlo por pedazos. Cuando me dices no se puede o no se vive de sueños para que olvides seguir intentando sacar lo que siento. Segunda vez. Cuando me dices no se puede o no se vive de sueños para que olvides seguir intentando sacar lo que siento. Cuando me dices no se puede o no se vive de sueños para que olvides seguir intentando sacar lo que siento. Muy bien, seguimos. Yo busco fuerza para continuar aunque no estés de acuerdo porque yo sé que lo voy a lograr porque prefiero mi felicidad que un sueldo no puede comprar. Segunda vez. Yo busco fuerza para continuar aunque no estés de acuerdo porque yo sé que lo voy a lograr porque prefiero mi felicidad que un sueldo no puede comprar. Deberíamos hacer fuerza en lugar de fuerza en lugar de fuerza en lugar de fuerza en lugar de fuerza. Vamos con la última estrofa. Dice cuantos artistas hay escondidos detrás de un escritorio con almas presas queriendo volar y muriendo de a poco. La vida es mucho más que ocupar un lugar porque toca. Hay que vivir plenamente y al fin sacar destellos que hay dentro de ti que iluminen a los otros. Entonces, eso habla de muchísimas personas, muchos artistas increíbles, bailarines, cantantes, escultores, dibujantes. Bueno, mejor dicho, ese tipo de carreras que generalmente tienen como una etiqueta que dice si usted estudia esto va a morir de hambre. Eso no es cierto. Realmente cuando uno hace algo de corazón, lo otro viene por añadidura. Claramente es mucho más fácil tener un sueldo a fin de mes en una oficina. No digo nada contra la gente que le encanta en las oficinas. La verdad, yo trabajé en una oficina mucho tiempo y fui feliz en medio de todo. Pero siempre sentía ese, usted no debería estar acá, debería estar cantando. Entonces, independientemente de lo que piense la sociedad sobre los artistas y la gente que quiere salir de esos cuadritos que están como fijos, que usted tiene que ir por ahí, independientemente de eso, realmente si uno está convencido de lo que quiere hacer y lucha por eso, pues en algún punto lo logra. Cualquier invento de cualquier científico súper famoso fue el intento número mil. O sea, falló, sí, falló muchas veces. Entonces, todos fallamos, pero lo importante es no quedarse en el piso ni llorando, sino pararse y seguir. Bueno, no más carreta que el cuento de hoy no es tan cortico. Bueno, entonces, cantada. ¿Cuántos artistas hay escondidos detrás de un escritorio, con almas presas queriendo volar y muriendo de a poco? Hasta ahí. Segunda vez. ¿Cuántos artistas hay escondidos detrás de un escritorio? ¿Cuántos artistas hay escondidos detrás de un escritorio, con almas presas queriendo volar y muriendo de a poco? Seguimos. La vida es mucho más que ocupar un lugar porque toca. Hay que vivir plenamente y al fin sacar destellos que hay dentro de ti que iluminen a los otros. Segunda vez. La vida es mucho más que ocupar un lugar porque toca. Hay que vivir plenamente y al fin sacar destellos que hay dentro de ti que iluminen a los otros. Ahí me iba embolatando con los movimientos, pero mañana ya repasamos. Hoy les voy a leer un cuento que me llegó ayer. Yo tenía pensado hacer otra cosa por el cuento 100, pero me pareció increíble porque me lo envió una mamá que le leía este cuento a sus hijos. Y hablaron sobre este cuento y me parece lo máximo poder leérselos hoy para que recuerden toda esa época, todo ese amor, todo lo que encierra ese momento mágico en el que las mamás le leen a los niños cuando pequeños. Sin importar si ya están grandes, mis hijas, por ejemplo, pues ya están grandes, pero yo creo que siempre vamos a tener ese recuerdo de estar ahí al lado de la cama leyéndoles. Son cosas que quedan y esos bonitos recuerdos son los que nos llenan el alma cuando a veces lo necesitamos. Entonces este cuento es para Victoria y para sus hijos. Había una vez un niño llamado Guillermo Jorge Manuel José y saben, ni siquiera era un niño muy grande. Su casa quedaba al lado de un hogar para ancianos y conocía a todas las personas que vivían allí. Le gustaba la señora Marcano porque por las tardes tocaba el piano. Y también el señor Tancredo que le contaba cuentos de miedo. Jugaba con el señor Arrebol que estaba loco por el béisbol. Hacía mandados para la señora Herrera que caminaba con un bastón de madera. Y admiraba al señor Tortosa Escalante que tenía una voz gigante. Pero su amiga favorita era la señora Ana Josefina Rosa Isabel porque tenía cuatro nombres igualito que él. La llamaba la señorita Ana y le contaba todos sus secretos. Un día, Guillermo Jorge Manuel José escuchó a su papá y a su mamá hablando de la señorita Ana. Pobre viejecita, dijo su mamá. ¿Por qué es una pobre viejecita? Preguntó Guillermo Jorge. Porque ha perdido la memoria, dijo su papá. Lo que no es raro, dijo su mamá, porque después de todo tiene noventa y seis años. ¿Qué es una memoria? Preguntó Guillermo Jorge. Es algo que se recuerda, contestó su papá. Pero Guillermo Jorge quería saber más. Fue a ver a la señora Marcano que tocaba el piano. ¿Qué es una memoria? Preguntó. Algo tibio, mi niño, algo tibio. Fue a ver al señor Tancredo que le contaba cuentos de miedo. ¿Qué es una memoria? Preguntó. Es algo muy antiguo, muchacho. Algo muy antiguo. Fue a ver al señor Arrebol que estaba loco por el béisbol. ¿Qué es una memoria? Preguntó. Algo que te hace llorar, jovencito. Algo que te hace llorar. Fue a ver a la señora Herrera que caminaba con un bastón de madera. ¿Qué es una memoria? Preguntó. Algo que te hace reír, mi cielo. Algo que te hace reír. Fue a ver al señor Tortosa Escalante que tenía voz de gigante. ¿Qué es una memoria? Preguntó. Algo precioso como el oro, niño. Algo precioso como el oro. Entonces, Guillermo Jorge regresó a su casa a buscar memorias para la señorita Ana porque ella había perdido las suyas. Buscó las viejas conchas de mar que hacía tiempo había recogido en la playa y las colocó con cuidado en una cesta. Encontró la marioneta que hacía reír a todo el mundo y también la puso en la cesta. Recordó con tristeza la medalla que su abuelo le había regalado y la puso suavemente al lado de las conchas. Luego, encontró su pelota de fútbol que era preciosa como el oro. Y por último, camino de la señorita Ana, pasó por el gallinero y sacó un huevo calientito de debajo de una gallina. Entonces, Guillermo Jorge se sentó con la señorita Ana y le fue entregando cada cosa una por una. Qué niño tan querido y extraño que me trae todas estas cosas maravillosas, pensó la señorita Ana y comenzó a recordar. Sostuvo el huevo tibio en sus manos y le contó a Guillermo Jorge de los huevos azules que una vez encontró en el jardín de su tía. Acercó una concha a su oído y recordó el viaje en tren a la playa hace muchos años y el calor que sintió con sus botines altos. Tocó la medalla y habló con tristeza de su hermano mayor que había ido a la guerra y no había regresado jamás. Se sonrió con la marioneta y recordó la que ella le había hecho a su hermana pequeña y cómo se había reído con la boca llena de avena. Le lanzó la pelota a Guillermo Jorge y recordó el día en que lo conoció y los secretos que se habían contado. Y los dos sonrieron y sonrieron porque la memoria de la señorita Ana había sido recuperada por un niño que tenía cuatro nombres y ni siquiera era muy grande. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro.